Música Posiblemente la gente que padece diabetes haya escuchado o leído muchas cosas sobre cómo controlar la enfermedad Pero qué significa controlar la diabetes y por qué es tan importante El control de la diabetes por lo general se refiere a mantener los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre Dentro de parámetros saludables Se centra en el equilibrio de tres factores La comida que consume y la cantidad de ejercicio que hace Los tres deben funcionar de manera sincronizada Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana Durante el día 24 de la noche, 25, 31 primero, pues muchos pacientes crónicos disfrutaron del delicioso relleno navideño Por supuesto de postres exquisitos como el tres leches o quizá la sopa borracha Son comidas deliciosas que sin duda alteraron su nivel de azúcar en sangre Y estamos justamente en esta semana, algunos de ellos haciendo controles periódicos Para poder determinar que también están y si deben hacer algún tipo de ajuste en su tratamiento Nos acompaña en este proceso el doctor Javier Bravo A quien recibimos con mucho aprecio como cada semana ¿Cómo está? Muy bien, una vez más aquí en la revista Primeramente darle gracias a Dios por este 2018 Creo que en este 2018 pues muchos pacientes, muchas personas se han propuesto metas Y una de las metas importantes en el caso exclusivo de los pacientes diabéticos Es tratar de controlarse ¿Por qué? Porque no sabemos el día de mañana El día de mañana si este paciente puede tener o no una complicación Tanto crónica como una complicación aguda Hacemos énfasis en el mes de diciembre porque en este mes pues muchos pacientes se han dedicado a comer aún más Es más, los primeros días del año recibí pacientes ya con sobrepeso Han aumentado un poquito de peso el producto de que han comido bastante y más seguido pues durante ese mes Aparte que se vuelven un poquito más sedentarios Por lo tanto no gastan energía Entonces es muy importante que estos pacientes pues se vean a tiempo Y hay que hacer su chequeo Una de las cosas importantes que hay que hacer es la hemoglobina A1C Ya que es un control del paciente crónicamente Hacerse su examen de glucemias en ayunas para verificar sus valores Hay algunos pacientes que se hacen su examen en ayunas Y refieren que tienen tal vez 110 o 100 Pero ya cuando están en la tarde andan por 200 o 300 su nivel de glucosa Estos pacientes que han subido de peso se les ha encontrado un aumento significativo del colesterol y el triglicérido Que tal vez no lo tenían en noviembre Pero ya cuando se hacen su chequeo sale un poco más alterado ¿Qué pasa con estos pacientes? Se dan unas alteraciones a nivel vascular Y pueden llegar a sufrir un derrame cerebral o un infarto agudo al miocardio Que son dos causas principales que te puede dar ese problema del colesterol y el triglicérido Entonces, el llamado de esto es que el paciente se haga sus controles ¿Verdad? De exámenes Y a la misma vez se modifique el tratamiento si es necesario Por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 1 Son aquellos pacientes que ocupan insulina Entonces, no basta la dosis que tienen estándar Porque si han aumentado los alimentos Entonces hay que aumentar un poquito la dosis de insulina para poderlos controlar El otro grupo son aquellos pacientes que ya llevan años de tomar tratamiento oral Y durante este me han comido aún más Ya el tratamiento oral ya no les está resultando Entonces estos pacientes necesitan hacer un traslape con insulina Para poder bajar esos niveles de glucosa Entonces, esas cosas son muy importantes hacerlo en pacientes Por supuesto, no existen soluciones milagrosas Y si hemos tenido un mes de exceso Un mes en el que bueno, hemos movido poco porque estamos en casa O estamos pendientes de menos cosas Hemos subido de peso y por supuesto se incrementa el azúcar en la sangre Hay una comunicación telefónica que me orientan Acción 10 de la mañana, buenos días Hola, buenos días Aló, buenos días Le estamos escuchando, muy buenos días Aló, buenos días Díganos Mire, mi esposo tiene más de 10 años de padecer de diabetes Sí Y este, le dan muchos calambres en las piernas ¿Cuántos años él tiene ahorita? ¿Y desde cuándo presenta este problema? 57 años tiene ¿Cuántos años tiene ser diabético? 10 años 10 años De más de 10 años ¿Y se controla con insulina? Sí Ok, nos puede dejar los datos, ¿verdad? Podemos atenderlos Esta es una de las complicaciones que pueden sufrir los pacientes diabéticos a largo plazo Que es lo que se llama neuropatía diabética O algunas veces va combinado con una insuficiencia venosa Entonces este paciente pues hay que tratarlo Hacerle sus exámenes Y darle tratamiento indicado Hablaba de la importancia del control Puesto que estos pacientes deben de hacerse también su examen de orina Estos pacientes normalmente ingieren bebidas No como el agua, sino bebidas digamos enlatadas, gaseosas, jugos Entonces esto hace que el cuerpo se deshidrate Porque no ingiere suficiente agua, suficiente líquido Y esto puede conllevar a infecciones renales asintomáticas Es decir, el paciente no puede tener síntomas O sea, no tiene ningún síntoma Pero si se hace un examen de orina puede tener alteraciones meramente De los riñones Entonces es importante hacerse su examen de orina también Y para determinar el nivel de proteína que puede tener Porque el nivel de proteína es como un marcador orientativo Hacia una insuficiencia renal crónica Entonces si lo podemos detectar a tiempo ese paciente Podemos evitar que caiga una complicación crónica como esa Entonces es otra cosa de las que es importante que se haga Otro de los exámenes que se debe hacer el paciente es la creatinina La creatinina también es un predictor Que nos ayuda a identificar si ese paciente o no Está bien controlado o está cayendo en algo que se llama insuficiencia renal crónica ¿Qué pasa cuando durante estas fiestas de navidad Quizá algunos diabéticos interrumpieron el tratamiento Para tomarse un par de traguitos durante la noche O qué sé yo, se pasaron de cervezas ¿Cómo empezar a reordenar esta situación? Porque algunos dicen Bueno, me tomo la metformina en la mañana o en mediodía Y a la noche no me hace ningún efecto Si me tomo una copa de vino o dos o tres Hay algún... Tampoco estamos recomendando que lo hagan Porque ya pasó la fiesta Pero de alguna manera Algún licor que sea menos dañino O menos incompatible con los medicamentos Y hay otra comunicación telefónica también Buenos días Salo, buenos días Buenos días, le escuchamos Buenos días, sí Adelante Me consulta mi mamá Es diabética desde ya hace aproximadamente 11 años Sí Ahorita en diciembre tuvo un bajón de azúcar Que cuando la llevamos al hospital Llegó con 33 Y el médico asombrado Y nomásito le pusieron destroza el 50% Pero la verdad es que llegamos nosotros a las 5 de la mañana Ya a las 1 de la tarde Ya está normal la azúcar ya se la puede llevar Pero ella ha continuado mal Hace el decaimiento Y entonces me gustaría que me regalaran una consulta Por favor manténgase en línea Para poder tomar sus datos personales Y ofrecérselos al doctor Le preguntaba por los tragos La cerveza, el vino Y la ingesta de alimentos De medicamentos Sí, las bebidas alcohólicas Yo lo que recomiendo a los pacientes Que sí pueden ingerirla O sea, un traguito, una cerveza No hace efecto ninguno en la diabetes Lo que pasa es que ya cuando el paciente Ingiere 2, 3, 4, 5 Es decir, ya se está intoxicando Entonces este paciente sí puede caer en una complicación crónica El paciente que suspende Por ejemplo, el paciente que toma la meformina en la mañana Si nos vamos al efecto directo de la meformina Y el tiempo que se elimina Se elimina en 4 a 6 horas Entonces no hay ningún problema Que si te tomó la meformina Y en la noche se ve una cerveza Va a haber una contraindicación Sin embargo, pues lo recomendable es que no lo haga Pero si en ese momento se le antoja beberse una Entonces, al siguiente día se debe achicar su azúcar A ver cuánto la tiene Y tomar nuevamente su tratamiento como debe Entonces, pero hay muchos pacientes que se toman una o dos Al siguiente día no les da ningún efecto Se sienten bien Y lo continúan haciendo Entonces, eso hace que más adelante se complique aún más ¿Ves? Porque todo el mundo tiene derecho Pues a disfrutar su momento En el caso de los diabéticos Siempre digo, lo pueden hacer Pero siempre con precaución Teniendo su maquinita para tomarse su examen Y tener su insulina rápida Para bajársela en ese momento Uno de nuestros compañeros por allá en control Tenía una duda Si es cierto que con bebidas como el whisky o el vodka Pues produce un menos efecto Tiene menos azúcar que la cerveza o el ron Así se ha dicho Así se ha dicho Pero en general no podemos decir De que todos los licores Algunos son buenos y otros son malos En general todos los licores son dañinos para el cuerpo Lo que pasa es que unos vienen más enmascarados que otros Yo lo que le digo a los pacientes Es que si va a haber una sustancia prohibida Por decirlo así Para el diabético Lo más ideal es que no lo haga Totalmente de acuerdo Preguntan ¿Cuándo se pasa de la metformina a los tratamientos tomados? Si existe algún tipo de prescripción ¿Hay otra comunicación telefónica? Vamos a ver que nos... ¿La metformina a los tratamientos tomados? Correcto ¿Cómo se pasa de la metformina a medicamentos inyectados? Inyectados La comunicación tenemos Vamos a escuchar la comunicación Buenos días Buenos días Díganos Buenos días Le estamos escuchando ¿Cómo se cura la neuropatía diabética? Yo tengo neuropatía diabética Pero solo me dan Metformina Metformina Y gabapentina Metformina y gabapentina Esto se lo dan en el seguro social En la planta de los pies Pero no se la quita Esas dos pastillas se las da el seguro social Bueno Hay problemas con la comunicación Y un retraso importante Buenos días Dice El esposo de una amiga Toma casi semanal cerveza Por cajilla Y come de todo Y desatiende su tratamiento ¿Qué complicaciones puede presentar él? Este paciente prácticamente Es un paciente Que si no se toma en cuenta Es un paciente que le va a dar inmediatamente Insuficiencia renal Es decir A corto plazo puede desarrollar una complicación grave Inclusive puede darle un infarto Porque estás hablando de un paciente Que es diabético Sin tratamiento Y no está siguiendo una dieta como esa Entonces está subiendo de peso A paso agigantado Entonces este paciente debe de controlarse Los medicamentos orales Son para pacientes menores de 5 años de evolución Siempre y cuando aquel paciente tenga Buen régimen dietético Haga ejercicio Se le puede dar un poquito más de tiempo Pero cuando ese paciente es desobediente Después del tratamiento de 5 años Se le pasa tratamiento inyectable Porque hoy en día El estándar de oro Es la insulina En los pacientes diabéticos Si el paciente se diagnostica A temprana edad Y le uno le intaura insulina Menos complicaciones crónicas Va a tener a largo plazo Estar bajo un régimen de medicación tomado Es menos severo que estarse inyectando Entiendo yo Aparentemente Pero recordemos que las pastillas Tienen su mecanismo de acción Afectan el hígado Con el tiempo van afectando los riñones Dan muchos problemas gástricos En cambio la insulina Pues tiene menos efectos secundarios En el cuerpo Entonces lo ideal sería Aplicarse la insulina Lo que pasa es que muchos pacientes Tienen temor Por el mito de que la insulina Causa problemas En la vista Causa otros problemas mayores Inclusive problemas de erección Entonces esos pacientes Prefieren mejor no usarla Y estar con su tratamiento Pero piensan que con solo el tratamiento Van a estar mejor Si no hacen una buena dieta Otra comunicación telefónica Acción 10 en la mañana Buenos días Sí, buenos días Buenos días doctor Quería hacerle una consulta A mí me acaban de diagnosticar Que soy diabética Me mandaron a ponerme 20 de insulina en la mañana Y 20 de la tarde Ahora Yo me descompensé el sábado Y me mandaron a ponerme 40 y 20 Pero Cada vez que yo me quiero levantar Donde yo estoy sentada Usted viene el dolor En la pasorría Me da calambre Y hasta Los dedos de los pies Se me ponen Duro, duro, duro Yo no sé Si será Algo que tenga que ver Con la diabetes Yo Primera vez Que tengo este problema Tengo 45 años 45 años Me gustaría una consulta Con usted Por favor manténgase en línea ¿De dónde nos llama? De aquí de Jardines de Veracruz Managua Jardines de Veracruz ¿Cuántos años usted tiene? 45 años 45 ¿Y desde cuándo presenta este problema? Bueno Lo que es el entumimiento Ya tengo como un médico Bueno Muchas gracias por esta comunicación Ahí podemos ver Que es un paciente recién diagnóstico Siempre Siempre he comentado De que Cuando se detecta la diabetes No significa que el paciente El día de ayer O antier Pero un mes atrás Han dado los niveles De glucosa alto Si no es que ese paciente Ha tenido los niveles de glucosa Años atrás Cuando ya llega el diagnóstico Ya hay alguna complicación En el cuerpo Preguntan ¿Cuáles son los valores normales Del azúcar en ayuna? Porque algunos hospitales Los miden de diferentes formas En ayuna Lo normal es menos de 100 Ya cuando es de 100 126 Ya estamos hablando De un paciente prediabético ¿102? ¿Es un nivel muy alto? Es algo alto ¿Ves? Porque lo normal es 100 Sí Pero hay que ver En qué momento se lo hizo Si comió Estuvo una dieta azucarada Durante la noche Y amaneció un poco alto ¿Ves? Entonces lo ideal Es que el paciente No ingiera nada de carbohidratos Durante la noche ¿Para qué? En la mañana Miremos si está o no Está normal Correcto Dice mi esposo Dice mi esposo Mi esposo tiene 20 años De padecer diabetes Y nunca se cuida Últimamente por las mañanas Tiene vómitos Y mareos Se bebió una Coca-Cola Y se mejoró Pero luego sigue Con una vasca Seca Y con debilidad general Obviamente son Son efectos secundarios Lo que pasa es que Si los pacientes Piensan que cuando Tienen algún síntoma Es porque el azúcar La tienen baja Pero lo ideal Es chequearse En ese momento Tener su aparato Y chequearse Para determinar Cuánto tiene Y qué es lo que debe hacer A veces se automedican Y más bien se complican ¿Ves? Y presentan efectos secundarios Entonces lo mejor Es que se lo controle En ese momento El paciente Que dijo Si la neuropatía diabética Se cura No se cura Lo que pasa es que Es una complicación crónica A largo plazo Este paciente Probablemente Ande descompensado Sus niveles de azúcar Por eso es que no mejora Y quienes toman La gabapentina O se habla también De otro fármaco Factor 4 Que supuestamente ayuda Y regulariza un poco más Es para la circulación Lo que sucede Es que lo que hace Es disminuir O aminorar el dolor ¿Ves? Pero no significa Que se va a curar Entonces este paciente Lo que hay que hacer Es un buen control de peso Un buen control metabólico De sus niveles de azúcar De colesterol y triglicéridos Para que tenga mejoría No simplemente Tome la pastilla Y ya Para finalizar ¿Cuáles son los exámenes Que usted recomienda Que las personas Que tienen diabetes Y que en estas fiestas Se excedieron un poco En la comida y la bebida ¿Qué deben hacer Para ponerse un poco a ritmo? ¿Verdad? Y establecer una meta Y lograr controlar su salud Lo principal Es mantener sus niveles De glucosa bajo Hacer su hemoglobina A1C Hacer su glucemia en ayunas Hacerse el examen De orina y la creatinina Y mantenerse su tratamiento Al pie de la letra Si en algún momento Han fallado con su medicamento Reintegrarlo otra vez Y acudir a su médico Para ver cómo están Sus niveles de exámenes En todo el sentido de la palabra Bueno y si su esposo Señora no se cuida Trate de cuidarlo usted Hasta donde pueda Póngalo a dieta Llévelo al médico Llévelo a someterse a exámenes Recuerde bueno Que la responsabilidad De la salud Es individual Pero también es importante Que te apoyen En tu casa Día de cuidarneo a dieta